Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este lunes 6 de mayo que arrancamos con el marcador del fin de semana. En segunda división el Córdoba Club de Fútbol sumó 3 puntos sin jugar la retirada del REU. Líder y con un pie en primera el Atlético Osasuna con 74 puntos. Antepenúltimo el Córdoba con 27 a 4 de la salvación. Tercera división, grupo décimo, los representantes del fútbol cordobés. El Ciudad de Lucena empató 2 con el Conil, el Puente Genil perdió 1-3 con el Atlético Ceuta y el derbi cordobés que se jugó el pasado miércoles terminó con victoria del Córdoba E 5-1 frente al descendido Espeleño. Cádiz B, líder con 82 puntos. El Córdoba B, el mejor de los clasificados, octavo con 70. 55, el Ciudad de Lucena noveno, 52, el Puente Genil undécimo, descendido ya penúltimo el Atlético Espeleño con 26. 33 goles se marcaron en la jornada trigésimo primera en la división de honor grupo primero con estos marcadores Pinzón 0, Cartaya 0, La Palma 4, San Roque 1, UPE Viso 4, Roteña 1, Torre Blanca 1, Olímpica Valverdeña 0, Atlético Antoniano 3 y La Cristina 1, Agrupación Deportiva San José 4, Alcalá 4, Atlético Algabeño 2, Atlético Nubense 1, Rota 5, Peñarroya 1 y jugado el miércoles, Club Deportivo Pozo Blanco 0, Castilleja 1. La derrota del Club Deportivo Pozo Blanco y la holgada victoria del Rota frente al Peñarroya hacen que los de Juan Carlos Quero pierdan la primera posición de la tabla en favor del Rota. Líder con 59, segundo Club Deportivo Pozo Blanco 58, 57 Atlético Antoniano 56, Algabeño y Castilleja. Sexto, el UPE Viso con 55, 54 Atlético Nubense 51, Alcalá y Cartaya 39, La Palma 35, Torre Blanca y San José 30, San Roque 29, Vilacristina y en descenso Peñarroya 29, Pinzón 27, próximo rival del Club Deportivo Pozo Blanco el domingo en la tarde, Olímpica Valverdeña 26, cierra tabla la Roteña con 21 puntos. No se movió la tabla de goladores en el Club Deportivo Pozo Blanco, Zara, Máximo Artillero con 12 tantos, 9 Adriano, 6 Valentín, 3 Alberto Fernández, 2 Carlos Moreno, Iván, Alessandro y León y uno Fran Moreno, Fran Gómez que ya no está, Elu, Domingo, Ángel García y Osuna. Terminó la temporada en la primera andaluza senior. El Ciudad Jardín vuelve a la división de honor tras quedar campeón con 68 puntos. El Atlético Villanueva ha quedado decimosegundo con 35 tras ganar 4-1 el derbi comarcal. Albel Alcazar que ha terminado colista desciende a la segunda andaluza con 19 puntos. Fútbol base pozolvense, segunda andaluza juvenil. Habrá que esperar alguna carambola para que el Club Deportivo Pozo Blanco pueda ascender de categoría. Ayer ganaba 2-6 en nuestra capital frente a la Palomera del Naranjo. Ha quedado campeón de liga el Seneca Club Fútbol con 69 puntos. No puede ascender al tener otro equipo en esa categoría. Lo hace el Fundación Lucena con 67. Tercero ha quedado el Club Deportivo Pozo Blanco con 63. Lo cierto es que se ha perdido una ocasión de oro para ascender a categoría nacional. Y jugar como el primer equipo y los cadete por Andalucía Occidental. Precisamente en la primera andaluza cadete el Club Deportivo Pozo Blanco perdía 4-2 en nuestra capital frente al Córdoba Club Fútbol. Sevilla líder 82. El equipo bozalmense es cuarto por la cola. Decimotercero con 33. Comenzaron las eliminatorias de la Copa Diputación de la Cuarta Andaluza Cadete. El Club Deportivo Pozo Blanco ganaba por la mínima al Montemayor. El próximo domingo partido de vuelta de estos octavos de final. Liga regular. Segunda Andaluza Infantil. Club Deportivo Pozo Blanco 6. Deportivo Córdoba Club Fútbol 0. Atlético Córdoba líder 80 puntos. El Club Deportivo Pozo Blanco 7 con 46. Copa Diputación Cuarta Infantil. Apademar 0. Club Deportivo Pozo Blanco 3. Y Juanini Diego B 0. Asociación de Futbolistas Españoles Córdoba 3. El equipo de la Asociación de Futbolistas Españoles de Córdoba es líder con 18 puntos. El Club Deportivo Pozo Blanco es penúltimo con 7. Comenzaron también las eliminatorias de la Copa Diputación de la Segunda Andaluza Alevín. Partidos de ida, octavos de final. Club Deportivo Juanini Diego 5. Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco 1. Toca remontar el próximo fin de semana. Más Copa Diputación ahora en la Cuarta Alevín. Cuartos de final. Pedroche 4. Espeleño 1. Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco B 2. Club Deportivo Fútbol Base Melaria 5. Agrupación Deportiva El Viso 6. Añora 2. E Hinojosa 4. Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco C 5. Ganó sobre la bocina el equipo de Xaraz. Que pasa semifinales. Se medirá el próximo fin de semana. La Agrupación Deportiva El Viso. La otra semifinal la jugarán el Pedroche y el Club Deportivo de Fútbol Base Melaria. El Real Madrid en categoría Benjamín. Y el Málaga en la Alevín. Campeones de la séptima edición del Torneo Internacional de Fútbol Base Ciudad de Pozo Blanco. Celebrado este pasado fin de semana en el Polideportivo Municipal. El Madrid se impuso 5-1 al Porto Portugués. Con el mismo resultado se impuso el equipo boquerón al Don Bosco Club Fútbol. Que fue sin duda la gran revelación del torneo. Fútbol femenino. Las selecciones gaditanas. Sub-15 y sub-17. Campeonas en tierras onubenses. El Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. Las sub-15 gaditanas tras ganar por la mínima a Málaga. Y las sub-17 el partido terminó con empate a cero entre Sevilla y Cádiz. Y ganando a los penaltis el equipo gadita. Discreto papel de las selecciones cordobesas. Que comenzaban con un empate a cero frente a la selección sevillana. La sub-15 y una derrota a 0-2. De la sub-17 en la primera jornada del jueves. El viernes perdía la sub-15 por la mínima con Granada. Y la cordobesa ganaba 0-2. Y en la jornada del sábado empató a uno con Málaga. Mientras que la sub-17 perdía por la mínima frente al equipo malacitano. Las ocho representantes del pozalbense femenino. A saber, Mari Carmen Portero, Ana Trojano, Bárbara Sánchez, Inmaculada Erruzo, Marta Carmona, María José Pedraja y Miriam Díaz. Participaron en este campeonato al igual que Rocío Mata, jugadora del club deportivo Pozo Blanco. Si bien esta solo jugó unos minutos al resentirse de su lesión. Partidos de vuelta de la primera eliminatoria. Play-off de ascenso a la Liga Iberdrola. El Santa Teresa, campeón del grupo cuarto. Perdía por dos goles a uno en el Salar ante los Asuna. Pero hizo valer el 1-0 de la ida. Y clasificarse para la segunda eliminatoria. Que le va a medir al club deportivo Tacón. Que dejó fuera al Zaragoza Club Fútbol Femenino. El Deportivo de la Coruña. Que ya resolvió a domicilio la ida ante la Lama 0-1. Solventó claramente. El partido de vuelta ganando 5-1. Las gallegas se jugarán el paso a la Liga de Iberdrola. Ante el Fermagüin. El derbi canario 2-1. Pero hizo valer el 2-0 de la ida. Ayer terminaba la Liga Iberdrola con el campeonato celebrado ya del Atlético de Madrid. Que terminó con 84 puntos. Y el descenso del Málaga y de la Fundación Albacete a la nueva categoría. La primera vez. Al final se salvó el Madrid Club Fútbol Femenino. Que ganaba por dos goles a cero al Athletic Club. Por lo que el pozalbense tendrá que esperar. A la renuncia de algún equipo. Para estar la próxima temporada en la primera B. Y es que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Lo más probable es que haya plaza para el pozalbense en la nueva categoría del próximo ejercicio. Fútbol Sala, tercera división. Grupo decimoséptimo, antepenúltima jornada. Boca Juniors, Priego 6. Deportivo Unión África, Ceutí 8. Benaluz 3. Signasi, De Luque 3. Al Chollano 8. Puntos suspensivos 1. Club Deportivo Pozo Blanco, Fútbol Sala. Autocares, Vilaplana 4. Con dos de Tete, uno de ellos de penalti, Alfonso Mareno e Ismael. Club Deportivo Dos Hermanas, Fútbol Sala 2. Completaron la jornada el empate a tres entre la Coasierra y la Palma. La victoria del equipo astigitano 2-5 en San Juan del Puerto. Y el Tres Calles, que perdía 3-9 con el Galaroza, el Betia. Líder y campeón desde hace varias jornadas. El Dos Hermanas, ahora con 70 puntos. 57, Amigos del Deporte Bar Santana. Tercero, el equipo gozalbense con 53. Cuarto, el Águila de Pedrera con 45. 43, Deportivo Unión África, Ceutí. 42, La Palma. 37 puntos suspensivos. 36, Benaluz y Alchollano. 35, Acuasierra. 26, Boca Juniors y San Juan del Puerto. 25, Galaroza. 23, Calles. Cierra Tablas, Ignacio y De Luque con 16 puntos. La tabla de goladores en el equipo pozalbense la encabeza destacado. Tete con 30 goles. Con 15 están Alfonso e Ismael. 11, Raúl Trujillo. 8, Tiago Márquez. 5, Ortiz, Cabrera y Rafa Dueñas, el Chopi. 3, Álvaro 2, Víctor y Tomás. Y un gol, el portero Juan Sánchez y Díaz en propia meta. El equipo astigitano, el Amigos del Deporte Bar Santana. Páginas polideportivas. El equipo senior del Club del Pozo Blanco. Terminaron campeones de consolación. La tercera categoría masculina. En el Campeonato de Andalucía por equipos celebrado este pasado fin de semana. Intenso fin de semana de atletismo. Varias medallas para el atletismo pozalbense en la carrera popular de María Auxiliadora. Nerea Almarcha ha sido primera en la categoría pre-Benjamín. Alba Esteves, tercera también en pre-Benjamín. Mientras que Lidia Esteves fue oro en Alevín. Las instalaciones municipales del Fontanar en nuestra capital acogieron los campeonatos provinciales sub-12, sub-15 y sub-16 de atletismo. Con una participación espectacular de los atletas del Club Pozo Albense. Lidia Esteves fue oro en 1.000 metros y en longitud con pértiga y bronce en jabalina. Violeta Carrasco, oro en triple salto, 100 metros liso y 100 metros valla. Sofía Galvez, oro en pértiga. Marco Caliente, plata en longitud con pértiga y 60 metros liso. Sara Delgado, plata en pértiga y plata en 220 metros valla. Plata en 3.000 metros, Nerea García. Noelia Castillo, plata en 3.000 metros liso. Y Cristina López, bronce en pértiga y bronce también en los 3.000 metros liso. Espectaculares los resultados del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés. Otra vez más. La pertiguista Alicia Jao Romero, bronce con la Universidad de Valencia en el Campeonato de España Universitario con un salto de 3.80. Y terminamos felicitando al tirador pozo albense Daniel García Sánchez, miembro del Club Pistolero de los Pedroches de Tira China, que se ha proclamado subcampeón de Andalucía en el campeonato celebrado este pasado fin de semana en Zagra, provincia de Granada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver por favor silencio un tiro muy importante el club deportivo un equipo que está inmerso en el descenso el club deportivo Pinzón el equipo nubense antepenúltimo con 27 puntos a 3 de la salvación y viene de empatar a cero en el día de ayer con la agrupación deportiva Cartaya el club deportivo Pozo Blanco por su parte perdía por la mínima frente al Castilleja celebrado el pasado miércoles y como viene siendo habitual podrán verlo en este mismo canal mañana martes la derrota de los de Quero y la amplia victoria del Rota frente al Peñarroya han hecho que el equipo gaditano recupere la primera posición de la tabla con 59 puntos uno más que el club deportivo Pozo Blanco y ojo el equipo pozalbense tendrá que visitar tierra gaditana en la última salida de la temporada y este próximo fin de semana protagonismo especial sin duda para el balonmano el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda será una de las sedes de la fase de ascenso a la primera nacional masculina que se disputa la jornada del viernes 10 sábado 11 domingo 12 de los corrientes el viernes a las 6 Granitos Ibéricos Carvallal de Galicia frente al balonmano Calamonte de Extremadura y a las 8 espectáculos doble a balonmano Pozo Blanco balonmano Águilas de Murcia el sábado segunda jornada a las 6 Calamonte espectáculos doble a balonmano Pozo Blanco y a las 8 Granitos Ibéricos Carvallal balonmano Águilas y el domingo última jornada a las 10 y media balonmano Águilas balonmano Calamonte y a las 12 y media espectáculos doble a balonmano Pozo Blanco Granitos Ibéricos Carvallal recuerden que asciende el campeón de cada una de las sedes y los tres mejores segundos este año sí que sí el ascenso a la primera nacional más cerca las entradas están a la venta al precio de 6 euros por día y el abono de los tres días al módico precio de 10 euros este fin de semana todo salva a los manos el club deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Otocares Vilaplana ganaba en la mediodía de ayer al campeón dos hermanas Nazareno por 4 goles a 2 en uno de los mejores partidos si no el mejor de lo que llevamos de campeonato liguero el equipo que dirige Alfonso Ortiz le hizo el pasillo de honor a los campeones sorprendía al técnico Pozo Albense de inicio jugando de 5 con Tete como portero jugador buscando una mayor posesión de la bola la primera parte estuvo igualada si bien las primeras ocasiones corrieron a cargo del equipo Pozo Albense en el minuto 9 llegaba el 1-0 lo anotaba Tete en el 14 empataba el equipo Nazareno por mediación de Berna por entonces también jugaba de 5 el equipo de dos hermanas entonces llegaron los mejores momentos del dos hermanas que tuvo alguna ocasión para ponerse por delante en el marcador sin embargo sería Alfonso en el 17 el que cerrara la primera parte con este gol desde su propio campo tras el paso por vestuario el equipo que dirige Alfonso Ortiz no cambió su filosofía de juego siguió jugando de 5 ahora en esta segunda parte con Alfonso Moreno como portero jugador siguieron las posesiones largas del equipo Pozo Albense y en el ecuador de la segunda parte Tete anotaba el segundo en su cuenta particular tercero de equipo transformaron un penalti 8 minutos intensos por algunos momentos demasiado intensos algunos jugadores del dos hermanas rozaron por momentos lo antideportivo en el 38 apretaba el marcador el equipo nazareno gol anotado por Borja el equipo de las hermanas acariciaba como mínimo el empate que no se produjo porque en el último minuto un gran Ismael sentenció el partido con el 4-2 definitivo que le narrábamos anteriormente a las órdenes de los cordobeses Antonio Jesús Cecilia y Antonio Ángel de la Torre Pérez muy protestado por ambos conjuntos y por el público asistente que amonestaron a Ismael y al portero Juan Sánchez por el equipo Pozo Albense y a los visitantes Borrego Manuel Martín Guisado Alejandro Fernández y en dos ocasiones por lo que fue expulsado en el 38 Borja Caldero Muñoz peineta incluida Alfonso Ortiz puso de inicio a Juan Ángel Fernández en portería con Álvaro Pérez Víctor Jurado Capitán Tete y Alfonso Moreno también jugaron Juan Sánchez Felipe Calderón José Andrés Muñoz Porti Ismael Benítez Tomágil y Tiago Márquez partido correspondiente a la 28 jornada en el grupo decimoséptimo de la tercera división una pena escaso público en el municipal Juan Manuel Sepúlveda que se perdieron sin duda el mejor partido de la temporada al menos a nuestro juicio así se lo referíamos al técnico pozalbense Alfonso Ortiz En este caso también felicitar a todo el equipo y a todo el grupo porque era una de las apuestas en este caso que estábamos planteando a la hora de jugarle incluso con alguna premisa que teníamos ahí metida pero como digo han salido las cosas bien sobre todo era llegar al final del partido llegar con opciones porque era un rival que sabíamos que iba a tener mucha dificultad que las posesiones como tuvieran las posesiones y llevaran ellos la rienda del partido pues no iban a crear mucho peligro ni iban a crear el tema a bastantes ocasiones entonces todo lo que pudiéramos hacer que el partido se parara toda la posesión larga que pudiéramos tener nosotros pues nos daba opciones en este caso a poder hacer gol como de hecho ha sido y en este caso a que mientras no tuviera la posesión el equipo rival y que al final a postre pues nos ha dado estos tres puntos con las ocasiones creadas me ha dado la impresión que había un trabajo importante también técnico de los entrenadores como digo son situaciones que la plantea tienen también en este caso que creer la plantilla en esas modificaciones y en ese riesgo porque jugar de 5 de hecho el gol que no han hecho el primero pues la verdad viene también de una pérdida entonces jugar de 5 tiene su riesgo y su incomodidad en este caso hemos seguido sabiendo la dificultad que ello conllevaba pero bueno hemos podido ajustar esta situación del juego de 5 y ellos no salían hubo un momento en el momento cuando pegaban ese pasito hacia adelante que lo hemos ido sabiendo leer de una manera un poco más clara y es donde lo hemos ido creando alguna ocasión incluso que alguna situación hemos podido hacer algún gol más en las transiciones pero bueno el resultado es el que es un 4-2 y la verdad que ganarle a todo un poderoso líder como es dos hermanas un orgullo y una satisfacción y sobre todo por el trabajo que han hecho todos y cada uno de la plantilla había aquí alguien que me decía si es que le faltan tres jugadores digo bueno si al equipo pues tal vez también le faltan otros como digo la liga la liga ha sido esa también allí en su casa nosotros la verdad cuando fuimos tuvimos íbamos con juveniles con chavales con prácticamente la plantilla muy tocada fue un momento de dificultad y nada y aceptamos la derrota como señores y como deportistas y nada y ellos pues bueno y esta situación que han tenido y que tenían también que aceptarla yo creo que ellos han entrado un poco en un juego algo enturbiado que no creo que fuera la necesidad pero bueno son situaciones que se quedan dentro de la cancha del 40 por 20 y nada y ahora nosotros disfrutar de esta victoria y ya terminar con en este caso con los dos últimos partidos de la temporada a mi me ha parecido desde luego que es un equipo campeón como de dos hermanas que prácticamente llevaba ya más un mes siendo campeón en un partido hombre que si te juegas la honrilla de ganar y tal pero ha habido situaciones incluso algunos actos antideportivos no vienen a cuenta y no es propio de un equipo campeón no como digo son situaciones ellos con el juego de cinco pues entienden que también que parece que no quieras jugar a la pelota es otra manera de jugar de mantener las posiciones largas sabiendo en este caso todo lo que es las virtudes que tiene el rival no las voy a decir que no las tienen porque verdaderamente han sido campeones con todo merecimiento porque lo han demostrado a lo largo de toda la competición pero bueno nosotros tenemos maneras de jugar sistemas diferentes y en este caso pues bueno pues nos ha salido el trabajo que teníamos planteado y nos hemos llevado a los tres puntos nada más que eso y ya está y los tres puntos se quedan en Pozo Blanco y que para nosotros es todo un orgullo a uno al descanso quedaba toda una segunda vuelta y con un equipo como este ni mucho menos veía el partido no para nada además de hecho sabiendo que ellos también al final si el resultado sigue manteniéndose ellos iban a hacer juego de cinco como de hecho lo han llevado a cabo a la pista y bueno con ese juego de cinco pues al final bueno no han hecho el ponerse con el 3-2 en el marcador y después bueno ya con la jugada muy meritoria en este caso de Ismael que ha dado totalmente por finalizado el encuentro con ese 4-2 con ese gol bastante bonito para el tema para el aficionado el partido ha tenido una intensidad tremenda hombre son en este caso algo más la típica repachita como digo hombre sobre todo nosotros lo que teníamos claro y llevamos toda la semana sobre todo que dejáramos una buena imagen y un buen trabajo delante de un líder como lo ha ido demostrando a lo largo de toda la temporada hemos intentado modificar un poco el esquema del juego lo hemos modificado nos ha salido bien y en este caso bueno la honra de terminar y que en este caso pues que seguimos en este caso solamente con una derrota en casa que fue la la del partido contra Pedrera para nosotros tiene que también ser si esto para nosotros es todo todo un orgullo todo un orgullo llegar ganarle a un líder a un campeón de la competición como como es dos hermanas para nosotros tiene que ser sobre todo eso orgulloso del trabajo que han realizado cada uno de ellos en la pista la primera parte de cinco tete en la segunda Alfonso ha habido un momento puntual pero vamos testimonial de otro jugador si como digo lo teníamos lo teníamos hablado tanto en este caso con Tomás que también a nivel del jugador zurdo para cambiarlo por banda a pierna cambiada y en este caso también con Alfonso verdad que Tomás le falta todavía adaptarse un poco al sistema es verdad que tampoco el jueves no pudo venir al entrenamiento por motivos laborales y entonces a la hora de ajustar le costaba porque no había estado en la toma de decisiones y en los conceptos técnicos tácticos que se hablaron el jueves pero bueno yo creo que todos han aportado por ti los minutos que ha estado cinco o seis minutos creo que también ha estado bien como digo cositas que tiene que seguir ajustando y después todo visto que no puedo dejar hoy a ninguno de los jugadores fuera del éxito de la plantilla ¿no? Muy protestado la labor arbitral por parte de los dos bueno como digo yo los árbitros ya se ha quedado ha terminado el tema del encuentro es verdad que creo que algunas apreciaciones que ellos lo ven de una manera pues tú la ves de otra y que al final pues tienen pequeñas desajustes con ellos en el ámbito de lo que es la regla del juego pero bueno se queda dentro de la pista yo creo que bueno hay uno de los compañeros en este caso de la pareja arbitral creo que ha tenido un poquito más ha estado un poquito más desafortunado pero por los demás yo creo que en el resultado no han influido y ahí se queda mejor en un segundo plano y que pasen desapercibidos el tema de un arbitraje siempre es mucho mejor se merecía el equipo pozolvense una victoria además a lo grande frente a todo un campeón la semana que viene bueno la semana que viene otro rival complicadísimo como es fuera y sobre todo fuera de casa donde cuesta mucho trabajo sacar cualquier punto es un logro en todos los aspectos y es un Yelena un punto suspensivo que la verdad que allí en su casa también es un equipo que se hace muy fuerte un equipo también que tiene muy guerrillero es un equipo muy peleón que va a ser complicado el tema de ajustar y sobre todo sacar allí los tres puntos hay que trabajarlo y ir con con las tareas o con el partido muy bien aprendido para intentar sacar esos tres puntos con la ceremonia de premediación a última hora de la tarde del pasado sábado sobre el césped del Polideportivo Municipal terminaba la séptima edición del torneo internacional este año de fútbol base ciudad de Pozo Blanco que encumbró de nuevo al Real Madrid como campeón en la categoría Benjamín y al Málaga Club Fútbol en la Alevín espectacular el torneo en esta séptima edición que llenó la grada del Polideportivo Municipal en la jornada vespertina del viernes y durante todo el día del sábado en lo referente a los equipos de la escuela de fútbol base Pozo Blanco destacar Alevín A de la segunda andaluza cayó en semifinales jugando el tercer y cuarto puesto quedando en una más que meritoria tercera posición los otros dos equipos alevines cayeron en la fase de grupo al igual que los dos Benjamines la tarde del pasado viernes en categoría Alevín el Málaga Club Fútbol vencía en la final por cinco goles a uno al Don Bosco equipo revelación del campeonato David Arriaza es el entrenador del equipo malacitano bueno yo creo que el trabajo que han hecho los niños en este torneo la filosofía que mantenemos en el Málaga de el juego desde el primer partido hasta el último hemos mantenido el mismo juego querer la pelota y lo que estamos trabajando se ha dado a su fruto y por eso yo creo que hemos sido campeones de este torneo merecidamente la fase de grupo creo que al final siempre en cada torneo pues a los equipos les cuesta un poco arrancar pero como también venimos con un montón de torneos ya acumulados pues estamos acostumbrados a arrancar bien hemos tenido rivales como el Atlético Madrid Extremadura el Pozo Blanco que también bueno han trabajado bien nos han exigido pero lo hemos solventado bien al final quizás más clara de lo previsto o no? si bueno yo creo que a pesar de resultados ha parecido que ha podido hacer una final fácil pero yo creo que el trabajo que ha hecho el equipo la manera que ha planteado el partido creo que simplemente con eso la hemos hecho más fácil de lo que verdaderamente era porque el Don Bosco ha sido un rival duro durante todo el torneo donde ha habido partidos que ha exigido que ha ganado a Villarreal que ha eliminado a equipos importantes al final yo creo que el trabajo que han hecho los niños del Málaga pues ha parecido más fácil de lo que ha sido una valoración del torneo he escuchado hablar del torneo por compañeros que la verdad que me hablaron muy bien del torneo un campo bastante bonito césped natural que al final los equipos que quieren jugar al fútbol exponen sus ideas exponen su fútbol y el torneo la verdad que desde que llegamos aquí ayer súper contentos súper bien organizados la gente muy acogedora muy amable mucha gente que se vuelca sobre este torneo y la verdad que mi enhorabuena por la realización de este torneo y que ojalá haya muchos más porque la verdad que lo merece ¿Apuntamos para el año que viene? Bueno al Málaga yo vendré si hace falta que venga vengo yo como opinión personal repetiría una y la vez que hiciera falta la final en la categoría Benjamín midió al Real Madrid y al equipo invitado internacional en esta séptima edición el Porto Portugués ambos conjuntos accedieron al terreno de juego portando las banderas del Real Madrid y del Porto y en el centro del campo homenaje y palabras de ánimo y palabras de ánimo para el gran Iker Casilla que sufría un infarto hace unos días que afortunadamente está ya recuperado y los Benjamines de su equipo de toda la vida el Real Madrid su equipo actual el Porto le mandaron ánimos desde el Polideportivo Municipal la final la dominó de principio a fin el Real Madrid que ganaba por cinco goles a uno al equipo portugués Víctor Carvajal es el entrenador del Real Madrid pues muchas gracias encantados de venir y como siempre nos tratáis muy bien pues aquí seguimos viniendo para bueno sobre todo para disfrutar del fútbol de estos niños y pasárnoslo muy bien empezamos ayer compitiendo bastante bien y nos adaptamos muy bien al terreno la hierba natural que nosotros allí no trabajamos en el artificial y bueno nos adaptamos bastante bien competimos bien en la fase de grupos y luego hoy los rivales han sido de mucha entidad y entonces nos ha costado nos ha costado elaborar el fútbol que nosotros que nosotros pretendemos y porque claro el nivel de los rivales ha sido muy alto pero bueno al final lo hemos conseguido ¿Qué importancia le da ahí la gente que trabaja ahí en el fútbol base a este tipo de torneo? Pues para nosotros es importantísimo porque al final es una experiencia única para los chicos salir ahí a disfrutar fuera de casa disfrutar con otros compañeros de otros clubes y al final para nosotros es súper importante que adquieran estas experiencias ¿Qué nivel ha visto en el torneo? El nivel ha sido muy alto porque al final han sido muy exigentes todos los partidos y de eso también es de lo que se trata que al final cuando salgamos a competir nos sirva y yo creo que el nivel ha sido muy alto significativo el homenaje que han hecho los chavales a través de la organización lógicamente pero han estado ahí los dos equipos tanto el Madrid como el Oporto rindiendo un pequeño homenaje y dándole ánimo a Iker ¿no? Bastante significativo Sí, para nosotros pues es una leyenda dentro de nuestro club y es muy importante pues bueno que tener en cuenta y demandarle todo nuestro apoyo por parte de yo creo que de los dos clubes de su vida del Madrid y ahora mismo del Oporto ¿Nos quedan muchos todavía? ¿Muchos torneos? Sí todavía nos quedan torneos tenemos que ir ahora ya para el norte a pasar un poco más de frío y bueno pues bueno vamos a intentar seguir disputando los torneos con la misma ilusión que el primer día ¿Guardamos para el año que viene el hotel y eso ya? Sí, seguro que sí vamos yo creo que será seguro que estemos otra vez aquí o nos tratáis muy bien y yo creo que volveremos otra vez el próximo año ¿Y tal si porta el gran momento? Impresionante impresionante como siempre nos cuida vamos como si fuéramos sus hijos Habéis terminado campeones pero ¿Has temido alguna vez porque se os escaparan los partidos? Son pocos minutos relativamente entonces los chavales se pueden poner nerviosos ¿Has visto en algún momento que pudierais quedaros fuera de la final? Sí, porque los rivales han sido tanto en cuartos como en semifinales como en la final han sido muy duros entonces los cuartos de final con Córdoba han sido muy competidos pero a ellos que hasta el final no se han decidido y con el Betis ha estado impresionante ha sido un partido muy vivo y al final pues bueno hemos tenido la suerte de llevárnoslo nosotros y de estar en la final Muchísimas gracias sé que el AVE no espera nos vemos el año que viene muchas gracias por venir a poder Muchísimas gracias a vosotros El alma mater y director del torneo es Alberto Fernández Villar como es tradición quisimos conocer su valoración en torno a un torneo que ha elevado su nivel tanto en el terreno de juego como en el público asistente en el graderío del Polideportivo Municipal Sí, yo creo que el viernes el viernes ha sido el año que más público ha asistido aparte mucho nivel ha subido bastante el nivel de los equipos que han venido nos ha sorprendido mucho el nivel con el que le ha venido el nuevo club como es el Oporto el Villarreal ha venido con un gran equipo el Málaga con un gran equipo el Betis con un gran equipo el Granada incluso la escuela de fútbol de Pozo Blanco también ha hecho un grandísimo papel y yo creo que el nivel ha subido bastante en todas las líneas y es que poco más hay que decir es que te digo que estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado y hombre toda la ilusión que se pone en el torneo creo que más no se puede pedir cuando ya llevas una dinámica pues ya es más fácil hacer las cosas ya son siete ediciones prácticamente es hacer todos los años lo mismo y bueno pues la gente ya cada vez sabe más lo que tiene que hacer y ya tienes ya delegas ser más personas y son la gente la que te ayuda es que esto no es posible sin los 45 o 50 personas que te ayudan aquí y que son los que realmente te hacen que el torneo sea bueno ya que son los que dan la cara día a día a día con que uno de los equipos son los que se hacen que se vayan contentos todos esos equipos a sus casas prueba de que el nivel ha subido en esta séptima edición del torneo internacional ciudad de Pozo Blanco es que algunos equipos de los punteros cayeron en la fase de grupos claro por eso te digo que el nivel ha subido porque es que por ejemplo en la jornada inicial el Sevilla en Benjamines fue eliminado en primera ronda igual que el Atlético de Madrid y que el Granada si no me equivoco con lo cual quiere decir el nivel que ha adquirido el torneo y que yo creo que es bueno para todo hombre es una pena que el Atlético me dice que te vaya en primera ronda pero también es bueno para el torneo que sepan que donde vienen ahí ha subido el nivel y es una de las cosas que más nos han recalcado los técnicos que el nivel había subido bastante este año en esta séptima edición no ha habido representación del fútbol comarcal sí de la escuela de fútbol base Pozo Blanco que ha participado con dos equipos Benjamines que cayeron en la fase de grupo y tres alevines dos cayeron en la fase de grupos el B y el C y el equipo A que milita en la segunda andaluza y que dirige Daniel Cabrera brillantemente quedó tercero en este torneo Ciudad de Pozo Blanco sí pero es verdad que la escuela de fútbol en Alevina ha estado fenomenal y es que ya te digo que sí claro han participado han participado en sus partiditos han tenido ilusión de poder jugar con equipos élites y ya está ya te digo que ahora si a bote pronto valorar todo es positivo ahora mismo a día de hoy es todo positivo la final en la categoría Benjamín sin duda era una de las finales soñadas el Real Madrid por un lado y el equipo invitado internacional por otro el Porto portugués no he soñado porque siempre a lo mejor te gustaría que ganas el equipo de Pozo Blanco pero si es verdad que hombre que tú presentas una final y ven final del campeonato de Pozo Blanco Benjamín un Real Madrid o Porto o un Málaga con otro equipo de élite pues a lo mejor a grosso modo intentándonos bien pues llama mucho la atención lo que pasa que aquí llega quien se lo merece y aquí tiene que ganar quien se lo merezca el Málaga en el Evin ha sido un equipo muy fuerte que lo vimos desde primera hora igual que por ejemplo el Real Madrid se vio desde primera hora que en Benjamín era muy fuerte igual que el Betis el Sevilla para mí ha traído uno de los mejores equipos que ha traído nunca aquí a Sevilla al Tomé Pozo Blanco el Sevilla que ha quedado eliminado en penalti o sea es que ha sido todo muy competido ha sido partido muy igualado el Villarreal igual ha perdido en el último minuto es que todo ha estado muy igualado en la escuela de fútbol eliminado al Real Betis también en el último segundo quedaban tres segundos con lo cual quiero decir la igualdad que esto está empezando a adquirir en 20 minutos y a lo mejor pues hay que pensar para futura edición otro tipo de formato que sea todavía mucho más atractivo que este el homenaje que rindieron Real Madrid y Porto al gran Iker Casillas sin duda una de las imágenes del torneo que el que ha tenido la idea realmente ha sido Pablo Castro o sea hay que decir quién es el que ha tenido la idea ha dicho se ha acercado y ha dicho qué nos parecería si este y a mí me ha parecido una gran idea y se ha puesto le he dicho que si por favor porque yo tenía más cosas que si me lo podía gestionar él y es verdad que ha sido Pablo el que desinteresadamente en un momento lo ha organizado tú y creo que ha salido ha salido muy bonito y que hombre que ya ver aquí no le ha caído en una cosa de él y Pablo ha estado en esos aspectos ha estado rápido y hombre y toda la gente que te pueda aportar te puede ayudar aquí estamos abiertos a todo este tipo de cosas que son buenas para tanto para el torneo como para que el torneo se escuche más allá Los portugueses se fueron encantados de su participación en este torneo internacional Ciudad de Pozo Blanco y ya han reservado hotel para el año que viene Es que he hablado con Eduardo Frías que es el chico con el que ha estado hablando desde primera hora y me ha dicho que sí que por su parte que pone en el calendario ya esta fecha como fija todos los años y gracias a él también se han puesto en contacto todos estos días con nosotros tanto del Sporting de Lisboa como el Benfica por sí queremos contar con días para futuras ediciones al igual que otros equipos como el Rayo Vallecano días previos el Rayo Valladolid o sea que esto esto va creciendo y Dios quiera que esto se pueda seguir celebrando terminada la séptima edición del torneo internacional Ciudad de Pozo Blanco se está trabajando ya para la octava Alberto Fernández Villar nos hablaba de las posibles novedades que pueda presentar cruzar el charco en lugar de un equipo europeo un equipo asiático un equipo de Estados Unidos y traer algún equipo más de élite para mejorarlo incluso creo que lo comentó hace unos días Pablo incluso la idea que te he dicho de cambiar el formato poder a lo mejor una fase previa o algo de esto porque yo creo a lo mejor si es verdad que con la fase previa le podemos dar todavía un poquito más de ese plus que puede necesitar el torneo y dar oportunidad también a más gente se puede empezar a hacer una fase previa comentar que hay una fase previa cambiar el formato a lo mejor a lo mejor tiempos de 20 minutos a dos tiempos de 15 y coger algún día más entonces le puede dar una vuelta de hoja a lo mejor eso puede ser el siguiente paso aparte de mejorar el nivel del torneo y de la calidad de los equipos pues a lo mejor ir a modificar también un poquito el formato del torneo turno ahora para los agradecimientos nada pues agradecer al Ayuntamiento Pozo Blanco la confianza que ha puesto en mí en especial Pedro García el concejal de Deporte a todos los que me ayudan desinteresadamente que hacemos esto que me ayudan un montón que están a pie del cañón conmigo que confían en esto confían en esto desde primera hora a los medios de comunicación que sin ellos esto no es posible porque si a ti no te dan difusión de todo esto pues es muy difícil que esto sea adelante y que se haga conocer en especial a ti que estás aquí todos los días aquí con nosotros comiendo como si fuera uno más viviéndolo con nosotros con nuestras bromas con nuestros pies que hay aquí como esto ya sabes tú que es como si fuera una familia y agradecer a toda la gente que viene aquí año tras año y que pone en su fecha todos los años un viaje a Pozo Blanco incluso de sus vacaciones me comentaba algún padre todos los años nos gusta venir y hombre eso es de agradecer y a toda la gente confía y que hace que todo esto sea posible pues te viene a nuestro tiempo dedicado al deporte en este lunes le dejamos ahora con la ceremonia de premiación en la séptima edición del torneo internacional de fútbol base Ciudad de Pozo Blanco antes de comenzar requerimos la presencia de los familiares Miguel Ruiz el que fuera jugador y componente de fútbol base de Pozo Blanco se le va a hacer entrega por parte de don Alberto Fernández director del torneo y de don Pedro García concejal de deportes del ayuntamiento de Pozo Blanco de un recuerdo del presente torneo les pido un fuerte abrazo por nuestro amigo compañero y jugador de fútbol Miguel primer trofeo que se va a entregar va a ser al mejor jugador Mateo Cabezón equipo Real Madrid entrega Lara don Moisés Arevalo vicepresidente de la escuela municipal de fútbol base y el obsequio será un kit de ropa deportiva gentileza de deportes salas y Román Sport tercer clasificado le hará entrega don Santiago Cabello alcalde del ayuntamiento de Pozo Blanco al Real Betis Balompié el trofeo al segundo clasificado de esta categoría Benjamín dará la entrega don Pedro García concejal de deportes del ayuntamiento al Oporto Fútbol Club el trofeo al campeón y la entrega dará don Santiago Cabello alcalde del ayuntamiento de Pozo Blanco al campeón de campeones el Real Madrid Club de Fútbol categoría Alevín se regalará un eseguio de kit de ropa deportiva gentileza de Román Sport y Deportes Sala la entrega dará don Patricio Moreno presidente del Club Deportivo Pozo Blanco al mejor jugador que es del Málaga y se llama Ardían Pérez tercer clasificado y la entrega dará don Pedro García concejal de deportes del ayuntamiento de Pozo Blanco a la escuela municipal de fútbol base de Pozo Blanco segundo clasificado de esta categoría Alevín la entrega la va a hacer don Santiago Cabello alcalde del ayuntamiento de Pozo Blanco al don Bosco Club de Fútbol queremos dar las gracias de parte de la organización a todos y cada uno de los equipos que han participado en el torneo por su buen hacer por su buen comportamiento y su buen fútbol dar las gracias al ayuntamiento de Pozo Blanco porque esto sería imposible de realizarse sin su ayuda y por supuesto a nuestro director del torneo don Alberto Fernández el trofeo al campeón lo entregará don Pedro García concejal de deportes del ayuntamiento de Pozo Blanco al campeón de esta categoría Alevín al Málaga Club de Fútbol Aplausos 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 Aplausos